Música Música Si era Gilda y patataca, cortes y a mí es de gracia a mí No molina y patataca, cortes y a mí es de gracia a mí Con los chajinas voy a poner, a todos chajinas vuelto a poner No gaya matada y matacaca, y así tus palas, a vos de gracia a mí Si era Gilda y llagó el hueco, y no gaya matada, a vos de gracia a mí Escura a mí, con un rubí, y mal amantes de aquí y aquí Mamá y quita yo, si miranita, y te quita yo, sueño y sin ir Si era Gilda y patataca, ya no hay mamá, ya no hay peta Salta, salta, rispa, ayinta, patirisunchi, vamos caballos Música Su chujada y patataca y huapay pa chau, ay te citó Chuta, huapay pa chau, ay chau, ay te citó Chuta, huapay pa chau, ay te citó Que huiño acá, caripunisla, huiño acá, su paipunis Si era Gilda y patataca, ya no hay mamá, ya no hay peta Música 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 Año Nuevo, Chayamuña 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 Año Nuevo, Chayamuña